¿Qué pasa chavales? Vamos con la quinta jornada contra Pumus Hay que ganar, que en los últimos partidos Madre mía, en el último vídeo 1000 likes 1000 likes de lo que os reisteis de mi Estáis viendo el equipo que voy a utilizar Bale es la gran novedad Y bueno, voy a invitar Ya a Pumus, era para que veáis un poco El equipo, voy a invitarle y ahora Seguimos Bueno, ahí se viene, se viene Vamos a ver que equipo nos tiene preparados Pasaros por su canal, suscribiros Que es una máquina, yo me parto con él la verdad Vamos a ver Vamos a ver que equipo tiene Medio 86, madre mía Geser Rodríguez en punta También tiene a Cristiano, también es una BBVA Bueno, vamos a ver que tal chavales Vamos a ver que tal, no puedo perder ya Como pierda ya, es que me voy a rayar Y voy a empezar a tirar la silla o algo Porque vamos, no podemos perder Ni un partido más, vamos Bueno, es que no hemos perdido Pero los empates nos están jodiendo Venga, eh Sin tonterías Seguidme en Twitter, por cierto Tenéis el Twitter arriba a la izquierda Para reíros de mí si pierdo Y ala, vamos allá Vamos a jugar concentrado Porque si no la liamos Porque si no la liamos, tío ¿Lo ves? ¡Lessis! ¡Ojo! ¡La puta! Vale, vale, vale Está bien, está bien No me jodas Vale, vale, vale Joder Ojo a la cagada Vamos, Cristiano ¡Eh! ¡Penalti, penalti, 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 penalti! ¡Penalti, vamos! ¡Vamos! No lo falles, niño No lo falles, niño No sé si ha sido penalti o no ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué penalti más absurdo! ¡Penalti de polla! Vamos, Cristiano No me jodas, ¿eh? ¡Vamos, Cristiano! ¡Hue la hostia puta! ¿Cómo lo sabe? Que lo tiro por el medio El hijo de... ¡Puto pumus! No me jodas, tío No puedo... Es que ya fallando Hasta penaltis, tío ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¡Qué cagada, tío! ¡Vaya pase! Le he regalado toda la contra Le he regalado toda la contra Ya estamos cagándola, tío Ya estamos cagándola ¡Vamos, Neymar, coño! ¡Vamos! ¡Venga, Alexis! ¡Vamos, Alexis! ¡Joder, macho! ¡Quita árbitro! ¡Arbitro, hijo de puta, gordo! ¡Obeso! ¡No me jodas, Miranda! ¡No me jodas, hombre! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Ojo a la cagada, ahí! ¡Vamos, Cristiano! ¡No me jodas, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Joder! ¡Venga, vamos a la puta, ya! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Pumus! ¡Coño! ¡Ya está bien, tío! ¡Qué bien, Ronaldo, tío! ¡Qué dopada lleva! ¡Me está costando más de la cuenta estos partidos! ¡No sé! ¡No me concentro, tío! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A ver! ¡Mal! ¡Cuatro tiros a tres! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Qué buena! ¡Vamos, Modric! ¡Puta que te parió! ¡Es que soy tonto! ¡¿O qué pasa?! ¡Menú sin normal que soy, tío! ¡Es que hay que ser retrasado mental, tío! ¡Madre mía! ¡Es que... ¡Es que cómo se puede ser tan tonto, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ronaldo! ¡Pero, chico! ¡Por favor! ¡Que te pasen las piernas! ¡Madre mía! ¡Vamos, Neymar! ¡Joder! ¡Ya estamos con los pases, tío! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡Pégale! ¡Qué tiro más flojo! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Eso es! ¡Eso es! De rebote, siempre igual Gol de Alexis Dedicado a todos mis seguidores Chilenos Que hay muchos Buena jugada Y gol de rebote Como en FIFA Siempre pasa, ¿vale? Estamos jugando No sé A ver Estamos jugando bien Pero no... No sé No sé Es que cuando me pongo a jugar Últimamente en Liga No... Iba fuera, tío No sé qué me pasa Que juego un poco mal Últimamente Cuando juego en Liga, tío Bueno Pues 2-0 Sin más, la verdad Partido sin más No sé No sé Muy raro No juego del todo cómodo Aquí últimamente No sé por qué No juego muy cómodo Y no... No juego como siempre Cuando he jugado Los últimos partidos Aquí, la verdad No sé Y si me pasa el partido Volado El BBVA este La verdad es que No me acaba de convencer Está bien Es un equipazo Está bien Pero no sé No me acaba de convencer Encima fallo penaltis Lo tiré al medio Porque normalmente La gente se tira Con el portero a un lado Pero se ve que me tiene controlado Claro Que lo suelo tirar al medio Pero bueno Victoria Ya os he dicho antes Pasad por el canal de Pumus Vamos a ver las estadísticas Pero bueno Por lo menos sirve para Para seguir ahí arriba Como veis Tampoco ha sido Un gran partido 9 tiros Los 8 Iban a la puerta Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chavales A ver si F de FIFA Consigue perder Por culo Y nada Nos vemos en el próximo En el próximo vídeo Y nada Un saludo a todos Si os ha gustado Dejáis un like Y hasta otra ¡Suscríbete al canal!